Juan Carlos, la Comisión de Agua de Denver se está enfocando principalmente en educar a la población acerca de estas restricciones para así evitar sanciones económicas. Una vez más se hace un llamado a la población acerca del uso y el abuso del agua. Por motivo, la Comisión del Agua de Denver ha declarado una alerta de sequía en fase 1. En el 2002 tuvimos una sequía y lo que estamos viendo ahora es muy similar. Poca nieve en las montañas y esa nieve es la que alimenta nuestras reservas y a los consumidores en Denver. Como cualquier otro fenómeno natural, la sequía tiene diferentes niveles que describen su peligrosidad. En los eventos naturales todos tienen una medición en sus diferentes escalas. Las sequías se miden del D1 al D4. Cuando hablamos del D1 estamos hablando de que estamos en una potencial sequía, entrando en una potencial sequía. Es por esto que se deben de tomar las medidas de precaución necesarias antes de que esta sequía sea más grave. La sequía tiene la particularidad de que diferente a otros eventos atmosféricos o ambientales, no se anuncia. Las autoridades de Denver exhortan a la población a tomar las siguientes medidas a partir del 1 de mayo. Abstenerse de regar el jardín entre las 10 de la mañana a 6 de la tarde. No excederse más de tres veces por semana. Reparar cualquier fuga en los sistemas de riego de su vivienda o negocio. Y evitar utilizar agua durante la lluvia o cuando se presenten fuertes vientos. Por último, el mensaje principalmente es utilizar el sentido común, así como educar a los niños en cuanto al uso de este vital recurso natural. Debemos realmente ser respetuosos y observar muy bien el uso de nuestra agua. Juan Carlos, la Comisión del Agua cuenta con un equipo especial que estará inspeccionando que estas medidas se lleven a cabo. Y en caso de no respetar estas regulaciones, las autoridades aplicarán sanciones que van desde los 100 a 150 dólares a los infractores. Por mi parte es todo, Juan Carlos. Regreso con ustedes al estudio. Muchas gracias a Vanessa Bernal por ese informe.